A veces la gente dice, ah, es que los españoles estaban por un lado y los mapuches estaban en otro. El parlamento va mostrando eso. Hay aquí una relación permanente. Muchos españoles que entran, digamos, a territorio mapuche, hay muchas relaciones también de pareja que se van armando, de matrimonio. Él dice por ahí en una parte que en el siglo XVIII habían como 500 chiñurras que estaban ya viviendo con mapuche y teniendo hijos con mapuche. Entonces, es importante para mostrar que aquí habían relaciones de todo tipo, ¿se fijan? Y lo más importante, que esa chiñurra, cuando venían los españoles a rescatarla porque decían que estaban cautivas, que estaban presas y todo lo demás, no se querían ir con los españoles. Preferían quedarse con los mapuche. ¿Y por qué preferían? Porque aquí estaban mucho mejor. Tenían hijos, eran reconocidas. No era la manera que tenían los españoles de tratar a las mujeres. ¿Se fijan? Entonces, todo eso ustedes tienen que aprenderlo porque el día de mañana, cierto, es bueno que ustedes tengan buenos argumentos para decir que los mapuches siguen vivos porque la historia que han tenido es enfrentar, digamos, las adversidades que han venido ligadas primero con el mundo español y luego con el mundo chileno. Los mapuches están vivos, los mapuches tienen una larga historia de la cual tienen que sentirse orgullosos, pero sobre todo los mapuches tienen futuro. Y un futuro que tiene que ver con la formación de todos ustedes. Ojalá que esos libros no se queden ahí entonces en sus casas, sino que ustedes, si encuentran que vale la pena, se lo presten a otro peñi, a otro lamien, que los niños vayan leyendo para que entonces vayan sintiéndose orgullosos de su propia historia. Eso era lo que yo quería decirles y le agradezco mucho que me hayan invitado a esta ceremonia, cierto mapuche, y me siento muy orgulloso de lo que hace aquí el peñi Armando Marineo entregando su sabiduría a tanta gente y sobre todo a los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias.